Saludamos a Mirta Goldberg, nos visita como todas las semanas. Hoy Mirta nos estarás hablando de un encuentro sobre conducta juvenil. Así es Mirta, buen día. Bueno, más o menos, más o menos para allá. ¿Qué tal Roberto, Patricia, cómo les va? Terminó hace algunos días el cuarto simposio internacional sobre patologización de la infancia. Realmente se abordaron temas muy interesantes, no es la primera vez. Entonces, uno de los temas, uno de los paneles quizás de mayor impacto en el que estuvo la presidenta de este simposio, la licenciada Beatriz Janin, fue aquel que se tituló Los chicos que se portan mal. Bueno, no sé cómo será la historia en la infancia de cada uno de ustedes, quién se habrá portado bien, quién se habrá portado mal. Lo cierto es que tenemos que pensar, en primer lugar, si esto de portarse bien, portarse mal, es lo mismo para todas las familias. Aquello que está permitido y bien visto en una familia no está tan bien visto en otra y esto sucede también con los docentes. Por otro lado, esto varía según las épocas. Portarse mal quería decir dos siglos atrás que un niño entre en la sala donde estaban los adultos, cosa que hoy no está, por supuesto, cuestionado. Pero portarse mal, portarse bien, también tiene que ver con muchas preguntas que podríamos hacernos. ¿Está tan mal portarse mal? ¿Hay que portarse siempre bien? Quiero decir, ¿qué es lo esperable en relación a un niño? Y cuando decimos qué es lo esperable, seguramente podemos hablar de dos situaciones extremas. Si lo esperable es un niño obediente, extremadamente obediente, muy dócil, o si también hay expectativas en relación a niños que tomen iniciativas, que sepan defenderse, que opinen, que pregunten, que intervengan. Entonces, todo esto se pone en cuestión en un momento en el que tanto padres como maestros se quejan mucho porque dicen que no saben qué hacer frente a los chicos que, entre comillas, no obedecen. Lo que pasa es que muchas veces los propios adultos, sean padres o maestros, no sostienen las normas, no sienten ellos como adultos suficiente confianza, entonces ceden inmediatamente, los chicos se confunden. Se confunden muchas veces también porque los padres a niños muy pequeños, por ejemplo, de dos años, les preguntan qué quieren hacer, qué se quieren comprar. Es decir, que tengan que tomar decisiones que realmente los superan. ¿Cuántos casos padres y maestros tienen el mismo criterio para que los chicos no tengan un doble mensaje, quizá? No, muchas veces no tienen los mismos criterios. En esos casos los padres tienen que decir, bueno, esto es lo que piensan en la escuela, nosotros pensamos diferente y en este sentido, bueno, encasan las normas honestas. Ocurre que, vos sabes muy bien que esta es una época también, hablando de lo que a los chicos los confunde, que los chicos están muy acelerados, quemando muchas etapas, sobre todo chicos de clase media y clase media alta, mientras muchos padres han tenido y tienen conductas regresivas y actúan como adolescentes. Bueno, frente a todo esto que inquieta, por supuesto, ¿por qué aparece este tema de los chicos que se portan mal en un simposio de estas características? Porque sigue ocurriendo, quiero decir con esto que no es nuevo, no es nuevo en la Argentina, muchísimo menos en Estados Unidos, que frente a situaciones hay que diferenciar. ¿Qué es una travesura? Cosa que casi es esperable en la infancia, casi es necesaria, casi es hasta conveniente, porque a los chicos les permite entender cuáles son los límites y qué es lo prohibido y qué es lo permitido. Pero una cosa es una travesura, una transgresión mínima, y otra cosa es una conducta antisocial. El tema del simposio tenía que ver con esto que se llama patologización de la infancia y medicalización de la infancia. Ustedes recordarán cuántos años hemos hablado sobre la cantidad de chicos que están medicados por esto que se ha dado en llamar a ADD, esto que se ha dado en llamar a ADD que tiene que ver con los chicos muy inquietos, hay que ver cuánto de inquietos, pero sobre todo vamos muy rápido, en muchos casos, a la medicación cuando en realidad no se analizan las causas, causas que siempre son multicausales, porque lo que hay que ver es qué es lo que le pasa a ese chico, cuál es su sufrimiento, qué es lo que no puede expresar. Entonces, bueno, en estos simposios, a estos simposios, concurren también mucho los maestros, porque en un momento en nuestro país, hace algunos años, ahora realmente esto se está trabajando mucho, ha habido grados de chicos donde más de la mitad de los chicos estaban medicados. Me parece que es muy importante que esto se piense, que los padres se den tiempo frente a algunas propuestas, tanto de neurólogos como de todo el mercado del laboratorio, porque de lo que se trata es que los padres se involucren en aquello que a los chicos les pasa para que puedan superarlo a través de un acompañamiento, a veces a través de un tratamiento, pero no siempre necesariamente a través de la medicación que aplaca y que no nos deja ver realmente qué es lo que le pasa. Clarísimo e interesante, como siempre, Mirita. Muchas gracias. A ustedes. Hasta la próxima semana que viene.